Dice, a un cuadrado cuyo perímetro mide 24 Ya está, si te dan el perímetro te están dando al lado, hay que dividirlo entre 4, es 6 Se le inscribe una circunferencia y se le circunscribe otra Vamos a ver, una inscrita que va adentro Va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y una circunscrita tiene el mismo centro pero pasa por aquí, por aquí, por aquí y por aquí Entonces habrá que hacer la curvita esta Así, así, oh que monstruo Que monstruo dibujando A ver Y dice Calcular los radios y el área de la corona circular Bueno, la corona circular es esto ¿Vale? Entonces, me pide Calcula Los radios y el área Entonces, primero hay que calcular los radios Vamos a ver Tú estarás de acuerdo conmigo En que de aquí a aquí Es el radio de la circunferencia inscrita ¿Sí o no? Y esto, ¿cuánto es? Con respecto al cuadrado Es 3 Ahí está La mitad del lado O sea que el radio A ver cómo lo pongo El radio de la inscrita Es 3 Y en la circunscrita Tú estarás de acuerdo conmigo En que el radio es De aquí a aquí ¿Cómo medimos eso? Con lo que sabemos Pitágora Pitágora Te coge este triangulito El triangulito este que he dibujado Este Y esto mide 3 Y esto también mide 3 Entonces podemos poner Radio C Radio de la circunscrita Sería la hipotenusa Al cuadrado es igual A un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado 18 O sea que el radio De la circunscrita al cuadrado Es 18 O sea que el radio De la circunscrita Redicioso ¿Lo pedirán con raíz o no? Sí Digo ¿Cómo con raíz? Esto es 3 raíz de 2 O te lo dejarán Hace con la Hace la raíz O sea con la calculadora 4,24 Voy a poner dos decimales Pues ya está El radio de la circunscrita Es 4,24 Entonces para calcular El área de esto verde Lo que hago es calcular El área del círculo grande Y le resto el área del círculo chico Y me sale el área de esto ¿Vale? Entonces En la fórmula del área Era Radio Digo Área De la circunscrita Es pi Por el radio de la circunscrita Al cuadrado Que esto es 6 pi Por 3 10 y 8 pi 56 Como 55 Que son centímetros Metros Que esto no estoy poniendo las unidades Y no me gusta Centímetros cuadrados Y el área de la escrita Sería pi Por el radio de la escrita Al cuadrado Que sería Pi Por 3 al cuadrado 9 pi Que es 22 Coma 27 Entonces el área de la corona circular Lo que voy a poner es cc Sería 56,55 Menos 28,27 28,27 28,28 Fíjate que es la mitad justo ¿Eh? Lo veo no Esta es la mitad Mira Que propiedad más chula Lo mismo que mide esto Mide esto Shhh Año Pueblo Rigo Para Chhy Lo ganas T